A ver, ponen la luz. ¿Tienen opciones? Porque... Esos son bonitos de cantar en vivo, ¿eh? Porque podemos elegir la canción que ustedes quieran. Hay tres canciones. Depende del estado de amor, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten acá? Estado de ánimo. A ver. Está, voy a apagar la luz contigo, aprendí. Está... ¿Dónde está? Ah, ¿otro ninguna? Ah, ¿tú y yo? Vamos a saclar la canción, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál es la canción? Está, ¿sá que me olvides? ¿Cuál es la canción? A ver, voy a apagar la luz contigo, aprendí. ¿O tú, ninguna? ¿Hasta que me olvides? ¿Hasta que me olvides? ¿Hasta que me olvides? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¡Ey! ¡Vamos, vamos! Tenga un toque, sella Sella como ves Un aspecto tan normal Que muchas ciudades Que no sean plan Que nunca ingresa el sol Un aroma a la vida Que sea existente Que sea la hora Que salva el café ¡Vamos, vamos! Y esta flor de sonrosita Y ahora No colocamos la vida Simplemente en ti parece Que tú la ves Mucho amigo como hermano Ven, estregame en las manos Yo soy el hombre Que me gusta hablar ¿Qué? ¿Qué? Yo soy mi zich Cuestión de amor Así qu irresponsas Yaan el hombre Poner por ahí Ahora Yo soy alguien El amor Porque yo soy tierna ls Lso El pasado, sabe, sabe, como una nube, sube, sube, sube a tu nivel Amor, es un impulso, miedo, 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 mal, que amanece, es que siente Amor, no es posible si te descanses, mi siente, mi banque, tu siente Amor, es un impulso, miedo, miedo, mal, que amanece, es que siente Amor, no es posible si te descanses, mi siente, mi siente, mi siente Amor, no es posible si te descanses, mi siente Amor, no es posible si te descanses, mi siente Soy de amante, no lo desmas en mí, yo soy de buena ley Yo soy de bebé, yo soy de bebé, yo soy de bebé, yo soy de bebé Amor, no es posible si te descanses, mi siente Amor, no es posible si te descanses, mi siente Amor, no es posible si te descanses, mi siente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!